Yo no... Venga... Venga... ¡Mira pa'lante, leches! ¡Vamos! ¡Galop! ¡Papárate, Javi! Cuando le tapones... Venga, ahí va bien. Igual cojo a nosotros. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hombre, cañón! Lo ha hecho muy bien. Venga... ¡Me cago en la leche! Que se note. Luego esto habrá que cortar y pegar, para que no se note. ¿Se lo has hecho? Le hemos visto el cacas, pero vamos. ¡Venga! Se echa adelante. Se echa adelante. Sí. Yo creo que... Le pondré música luego al vídeo, porque si no... Sí, sí. Sí. Sí.